Hoy tenemos una actividad en el libro. Vayan a las páginas 177 y 188 de su student book. Comencemos. Hoy les voy a hablar un poco acerca de estos helping verbs. Can, could y would. Ellos pueden ser utilizados para pedir permiso, para hacer una petición o para ofrecer algo o invitar a alguien a algo. Vamos a ver. Could y can pueden ser utilizados ambos tanto para hacer una petición como para pedir permiso. Por ejemplo, podemos decir, could you do me a favor, please? O can you do me a favor, please? Ambos pueden ser utilizados simplemente para decir, me puedes hacer un favor, por favor. También pueden ser utilizados para permiso. Can I use the phone? Puedo usar el teléfono. Could I use the phone? De nuevo, es, puedo usar el teléfono. Can I go to the bathroom? Puedo ir al baño. Would, en cambio, es utilizado para hacer un ofrecimiento, para ofrecerle algo a alguien o para invitarlo a algo. Vamos a verlos en las siguientes oraciones. Tenemos ocho distintos casos a ver cuál de esos helping verbs podemos utilizar. En la number one, dice, you want to borrow your friend's new CD. ¿Quieres tomar prestado el nuevo CD de tu amigo? Entonces, lo correcto es, le haces una petición. Le pides que por favor te lo preste. Para las peticiones, utilizamos could o can, pero principalmente could. Could I borrow your new CD? Sí. Podría tomar prestado tu nuevo CD. También podrías decir, can I borrow your new CD? En la number two, you want to help a friend carry his heavy bag. ¿Quieres ayudar a tu amigo a cargar su bolso pesado? En ese caso, no le pides permiso, ni le haces una petición. Le ofreces ayudarlo. Es un ofrecimiento. Para ello utilizamos would. Would you like me to help you? ¿Te gustaría que te ayudara o quisieras que te ayudara? En la number three, you have to go to the doctor, but you don't know how to get there. Necesitas ir al médico, pero no sabes cómo llegar. En este caso, haces una petición. Necesitas que alguien te diga la dirección, así que pides por la dirección. Entonces, puedes utilizar could y puedes utilizar can. Could you give me the address? Me podrías dar la dirección. También puede ser, can you give me the address? En la number four, you are at an interview. You want a glass of water. Estás en una entrevista y quieres un vaso de agua. En este caso, haces una petición. A request. Pides un vaso de agua. Could you give me a glass of water? En la number five, your friend came over for lunch. You offer something to drink. Tu amigo vino a almorzar contigo. Le ofreces algo de tomar. Acá estás haciendo un ofrecimiento. An offering. You use wood. Would you like something to drink? ¿Te gustaría algo de tomar? O, would you like a glass of water? Esta oración perfectamente la podemos utilizar acá. Would you like a glass of water? Would you like some juice? Some soda. ¿Te gustaría algo de jugo o refresco? En la number six, you want to ask your mom for money. ¿Quieres pedirle dinero a tu mamá? Acá es una petición. Puedes utilizar could y puedes utilizar can. Could you give me money? Or can you give me money? ¿Puedes darme dinero? Don't forget the please. No olviden el please. Number seven, you want your friend to go to the movies with you. ¿Quieres que tu amigo vaya al cine contigo? En este caso puede ser both a request or an offering. Puede ser una petición o una propuesta, un ofrecimiento. Le puedes decir, ¿puedes ir al cine conmigo, por favor? Or, could you go to the movies with me, please? Or, can you go to the movies with me, please? O puede ser una oferta o un ofrecimiento. Would you like to go to the movies with me? ¿Te gustaría ir al cine conmigo? Number eight, you want to talk to your teacher after class. ¿Quieres hablar con tu profesor después de clases? In this case, it's a request. Could I talk to you after class, please? ¿Podría hablar con usted después de clase, por favor? O, can I talk to you after class, please? Ahora pasemos a la siguiente página. Acá tenemos dos palabras, for y since. Ambas se utilizan para expresar la duración de una acción que comenzó en el pasado y aún continúa en el presente. Since significa desde. La utilizamos para decir cosas como, por ejemplo, I have been studying since the morning. He estado estudiando desde la mañana. For significa por. Y lo utilizamos para decir cosas como, I have been studying English for nine years. He estado estudiando inglés por nueve años. Acá en estas oraciones vamos a ver cómo utilizar cada una de ellas. Number one, it's been snowing. I got up this morning. ¿Ha estado nevando? Me levanté esta mañana. ¿Ha estado nevando desde que me levanté esta mañana? ¿O por me levanté esta mañana? No. Ha estado nevando desde que me levanté esta mañana. Acá utilizamos since. It's been snowing. Since I got up this morning. Number two. I have been at school eight a.m. He estado en la escuela ocho de la mañana. ¿Estaba en la escuela desde las ocho de la mañana? ¿O estaba en la escuela por las ocho de la mañana? Desde las ocho de la mañana. Acá de nuevo utilizamos since. I have been at school since eight a.m. Number three. I have been waiting to see snow ages. He estado esperando para ver la nieve años. Acá podemos utilizar ambas. Ya que podemos decir, I have been waiting to see snow since ages. He estado esperando desde hace años para ver la nieve. O podemos decir, I have been waiting to see snow for ages. He estado esperando por años para ver la nieve. En la number four. I have studied math three hours. He estado estudiando matemática tres horas. ¿He estado estudiando matemática desde tres horas o por tres horas? Ustedes completen. Number five. My mom has been telling me it will snow last month. Mi mamá me ha estado diciendo que va a nevar el mes pasado. Mi mamá me ha estado diciendo que va a nevar por el mes pasado o desde el mes pasado. Number six. I have been friends with Susie a long time. He sido amigo de Susie un largo tiempo. He sido amigo de Susie desde un largo tiempo o por un largo tiempo. Y por último, la number seven. My friends have been playing hours. Mis amigos han estado jugando horas. Es mis amigos han estado jugando desde horas o mis amigos han estado jugando por horas. Completen ustedes cada una de las oraciones. Eso es todo por hoy, mis niños. Hasta la siguiente actividad. Bye.